Jefe de bancada del MAS del Senado Hilarion Mamani, llegó a la reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, y aseguró que la única manera de garantizar las elecciones judiciales es que el gobierno promulgue la Ley 075 que cesan funciones a los magistrados autoprorrogados. Agregó que los judiciales son exautoridades porque han cesado su función el 12 de enero de 80 años, por lo tanto nosotros vamos a escuchar cómo quiere garantizar elecciones judiciales transparentes, limpias, imparcialidad, que tienen que presentarse profesionales, mediocráticos, buenos profesionales, no como estos autocorrogados, porque la autocorroga Castilla-Bolivia están maltratando a nuestra Constitución Política del Estado, y no lo podemos permitir nosotros como Cámara de Senadores, como Asamblea, no podemos permitir y no lo vamos a permitir, nosotros vamos a seguir exigiendo de que se hagan las elecciones judiciales transparentes para el pueblo boliviano y al pueblo boliviano que está esperando elecciones judiciales. Senador, ¿usted cree que efectivamente esta reunión pueda solucionar el problema, porque se presenta amparo tras amparo, esto empieza con bastantes escollos, será que efectivamente se soluciona esto? Por eso precisamente, a ver, el pueblo boliviano sabe, quienes protegen, quienes cubren a los autoprorrogados, a la cabeza del presidente Luis Catacora, a la cabeza del vicepresidente, recordarán que en varias oportunidades nos hemos reunido en la vicepresidencia, pero lamentablemente nunca han dado solución, más a lo contrario, dilación y dilación, ¿acaso querían elecciones judiciales? Hemos hecho cinco días de reuniones, no querían irselecciones judiciales, nosotros como Cámara Alta hemos impulsado para que se encamine la preselección de las autoridades para las elecciones judiciales, pero lamentablemente ellos no quieren y seguramente ahora hago una dilación nuevamente, ¿quién nos dirá? Para mí es garantías, ¿cuáles las garantías? Tiene que promulgar la que nosotros hemos sesionado el 6 de junio, eso es constitucional, nosotros estamos pidiendo cese de las autoridades, ya tienen que irse, entonces, si es que se van y los autos prorrogados, automáticamente se van a viabilizar las elecciones judiciales, ¿por qué? Porque ya no van a llamar un telefonazo a sus salas constitucionales, amparo transamparo, más de 30 amparos, ¿qué es esto? No entendemos, por eso decimos, ojalá sea una reunión saludable, una reunión responsable del señor vicepresidente, de lo contrario, si ellos no aceptan eso, no aceptan que se vayan los autos prorrogados, significa no quieren elecciones, sí que quieren perjudicar y ellos serán enteramente responsables para el pueblo boliviano y eso va a quedar en historia la que ellos están vulnerando a la constitución política del Estado. Para un momento donde puedan rebasar, no solamente a Evo, sino a los dirigentes, quienes están dirigiendo tanto en lo orgánico, sindical, como también en lo político, cualquier rato nos pueden rebasar las bases. ¿El trópico ya amenazó con anunciar o salir a las calles en todo caso, ustedes se van a plegar o de manera conjunta van a plegar? No, siempre nosotros hacemos la coordinación, ¿no? A nivel nacional, siempre alguien se dispara o quiere, digamos, tomar la delantera, pero sin embargo nosotros, atrás de la cabeza de nuestros dirigentes nacionales del Pacto de Unidad, siempre estamos coordinando que nadie se dispare por su lado, estamos tratando de evitar y evitar, pero reitero que cualquier rato las bases rebasan y ya no obedecen las bases. ¿Hay un plazo para que se aprueben estas cuatro leyes? Bueno, miren, nosotros hemos dado plazos y más plazos, ¿no? Esperamos que este gobierno, ojalá en la brevedad posible, pueda de una vez por todas promulgar y con eso estaríamos más tranquilos. ¿Sería que estos días, don Gerardo? Esperamos que seguramente esta próxima semana la gente ha dicho no podemos seguir plazo más plazo, pero pacienzosamente se ha esperado meses hasta ahora que no ha podido promulgar, entonces yo creo que hasta la próxima semana posiblemente la gente se pueda molestar. Se le está pidiendo a Evo Morales, don Gerardo, instruir una vez a sus diputados en la Asamblea a aprobar la ley de suspensión de primarias. ¿Se va a hacer esto o qué piensa esta insistencia de suspender estas primarias? Mire, siempre ha dicho nuestro hermano Evo que a ver, en caso de las primarias...